¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy he ido al supermercado Campo y me he encontrado la oferta de un euro. Del 7 al 24 lo podéis encontrar. Gracias a este supermercado es más fácil superar la cuesta de enero. Espero que os guste. Y ahora os voy a presentar los productos que he comprado. Pues empezamos con un guete de aceitunas Tabor anchoa. Seguimos con salsa cheddar, con bacon, con un toque ahumado. Un bote de alcachofas que queda muy bien para la ensalada. Tres latas de atún y aceite de girasol. Dos latas de brevore hechas para hacer el aperitivo. Cien toallitas de bebé. Sobre todo va muy bien cuando viene el calor o si está sudando. Mejillones no es cabeche. Jengibre. Va muy bien para si está resfriado o para la ensalada también. Puedes hacer infusión. Va muy bien para muchas cosas. Un bote de pimiento de piquillo. Queso rallado mozzarella que lo podéis usar para pizza, pasta o para lo que queráis. Sobre sal picante. Unos mini chorizos picantes. Unas mini morcillas. Otro bote de aceitunas aliñadas. Sin hueso. Dos latas de almejas al natural. Una salsa de lux para hacer en casa vuestras patatas bravas. Un paquete doble de patatas fritas. Una crema de queso curado. Una crema de queso de oveja. Y un mousse de queso con nueces. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo de compras y si queréis que haga más, dejadlo en la parte de abajo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!